El Mundial es lo más, pero quedás contracturado como si lo hubieras jugado vos. Por eso, el clásico argentino, átomo desinflamante, te trae toda la información de Qatar. Y esta cortina es inconfundible, quiere decir que nos vamos de viaje a Medio Oriente, nos vamos a Qatar, nos vamos a la República de Qatar, donde podemos ver a través de una pantalla de zoom, que por un lado es distante porque marca los kilómetros que nos separan, pero por el otro lado es cercana porque la calidad es espectacular y su semblante parece tan cálido y tan cercano. Viajamos seis horas hacia adelante en el futuro y hablamos con, acaso nunca nadie me lo preguntó, pero lo voy a decir igual porque en algún momento había que decirlo, el hombre más sexy de esta radio. Y lo digo sin una gota de humor, el señor Pablo Fábregas, ¿cómo le va? Hola, Pablo. ¿Cómo andas? ¿Cómo están queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Ideal de hombre. Perdón, ¿te cortaste el pelo en Qatar? No, lo tengo mojado porque vengo de la playa. ¿Molesta el ruido? Se me escucha bien porque si no me puedo alejar, esto es más lindo de ver. No, se te escucha perfecto, se te escucha perfecto y ese tono azul me hace sentir que estás en una, no sé, en una fiesta electrónica, ¿dónde estás? Sí, muy crínfila. Bueno, lo que podría ser una fiesta electrónica en Qatar, no, lo que estamos es el centro de Qatar a Qatar, le decía Sol, es una mezcla perfecta entre Punta del Este y Tierra Santa, porque es una, te juro, es una playa muy cara. Medio millonario, medio artificial. Un cara, comer es carísimo, pero todo artificial. Exactamente, es eso. Es un escenario, una escenografía de película del oeste. Te juro. Te juro, en lugar del oeste van a salir, digamos, gente vestida de negro con un sable corvo. El príncipe de Persia, claro, me gusta. Exactamente, es esto, estamos como en un centro, acá está el museo de la FIFA del Mundial, a mis espaldas, y adelante, esa especie de, no, no sé, es muy chiquito, ese jardín de invierno, si les interesa, entramos, es el supermercado más cheto en el que jamás estuve en mi vida. Ay, me interesa mucho, me encantan los supermercados. ¿Qué lo hace, claro, qué lo hace tan cheto? Claro. Primero es una especie, es una especie, no, repito, es un jardín de invierno, también falso, digamos, no hay distro, está todo pintado. Creo que es a las espaldas de Jarros, como todo exactamente. El lugar es para vender joyas, pero hay papas fritas, eso es lo raro. Y voy a hacer esto por ustedes, porque los quiero mucho y la radio se lo merece. Yo tengo todavía la malla mojada, adentro es en menos tres grados, te desaparece el pico. No, 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 claro, Pablo Fábregas transiciona en vivo, aquí, en Urbana Play, entrando en un jardín de invierno. Yo escuchaba eso, que hay mucho aire acondicionado, mucho aire acondicionado en todos lados, ¿no? En los estadios, en todos lados. Zapado. Sí. Claro, para mí le echan los bidones de petróleo directamente adentro, a los aire acondicionados. Claro, directamente. Este es el lugar, y de golpe te encontrás con... Ay, qué lindo. ¿Con qué? Claro, me intriga una cosa que... Te contás con un supermercado. Ah. No, te quería preguntar por los precios de las cosas, porque venimos hablando de que Qatar es caro y todo eso, y todo el mundo habla de alcohol, nada más, porque parece que lo único que preocupa a todo el mundo es cuánto cuesta el alcohol. Pero me dijiste joyas y papas fritas, y por algún motivo me imagino que no debe ser tan distinto el precio. ¿Me querés contar más o menos cómo viene eso? Sí, mira. Turrón. Estamos en la tierra del turrón, ¿no? Claro. Como llamaba el jala, bueno, qué sé yo. Sí. Diez dólares. Este pedacito chiquitito del turrón. ¿Están en dólares los precios? No, están en Qatar y te dicen ahí un traspaso medio a las piñas. ¿Cuánto está en Qatar? Tal vez la mezcla de 3,6. 3,6 es un dólar. 1,3,6. Está bien. Multiplica por 3 y le creas un poco, digo. Exactamente. Eso es lo que hago yo y así le estoy pisteando. Bueno, 221 Qataríes, así que será algo así como, no sé cuánto era eso, pero... 700 dólares, más o menos. 3,6, 70 dólares. No, 70 dólares. Una picadita. La puta madre. Yo no soy bueno con la matemática, Pablo. Es dividirlo por 3 y eso es un dólar, creo. Excelente. Che, ¿qué...? Sí, o si lo hagan por 4 y somos macanudos. Y bueno, después te encontrás con esto, que es francés directamente, por supuesto, ¿no? Los petit foods. Qué rico, chicos. Qué bien. Eso, 10 dólares. 10 dólares, un poquito menos de 10 dólares, el palo Jacob o eclair, como quieran decirlo. El eclair, el palo Jacob. ¿Qué estuviste comiendo vos con esos precios? ¿Qué le estuviste entrando? Y aparte con los sabores distintos que tiene allá. ¿Catar? No, le estoy entrando a cualquier cosa que me ofrecen y yo digo sí. Ya ni pregunto si es picante o no es picante. Creo que voy a dirigir al proctólogo. Mi vida me llego de 6, voy directo al proctólogo. No me importa nada. Nada. La verdad que el, no, esto no es spicy, es spicy. Sí, claro. Es spicy fuerte. Sí, claro. A mí me gusta, pero no tanto. Ya un par de platos los abandoné. Porque... Claro, mucha especie. Porque nada, porque el cuerpo... Claro, me decía, gordo, te acompañé hasta casi en un solo trato. Es tiempo de que nos cuides. Claro. Mientras charlamos, Senegal le gana 2 a 0 a Qatar, te cuento. No sé si hay teles ahí que estén pasando los partidos. Me imagino que sí, debe haber teles en todos lados. Mira, recién jugó Irán también, ¿puede ser o estoy confundido? Sí. ¿Hubo un partido de Irán, puede ser? Sí. Bueno, lo loco fue que tuvimos un país en Urbano distinto. Irán le ganó 2 a 0 con dos goles en descuento. Bueno, había una pantalla gigante, estaban dando el partido de Irán, y quienes estaban mirando ese partido, apareció una mayoría abrumadora de mujeres totalmente de negro, que las hay, pero no en ese número. Y todas con, supongo que estaban nerviosas, no se les ve la cara, pero cambió un poco el paisaje ahí porque realmente era abrumador la vestimenta religiosa, el amor tradicional más... Porque Irán, tengo entendido, Pablo, que es un país bastante más estricto que Catar en ese sentido. O sea, cambia mucho según en qué país de Medio Oriente estás, el nivel de lectura que hacen de los textos sagrados y cómo lo interpretan, eso lo llaman a la realidad. Irán es de los duros, digamos. Bueno, por eso te dije, y esto que te digo afirma lo que estás diciendo, porque realmente la vestimenta de quienes estaban mirando el partido era la más rígida de todas, la más respectiva de todas y también los tipos, ¿no? Era realmente, inclusive para Cantar, un paisaje urbano distinto. Y también se está aprovechando muchísimo, digamos, la plataforma del Mundial para que se escuche, digamos, el nivel de represión que tienen en Irán. De hecho, ¿te acordás que en el partido anterior decidieron no cantar el himno? Y en este lo cantaron y se habla justamente de... No, y en este justamente lo que pasó fue que lo cantaron, hubo muchos silbidos a los jugadores porque también no saben si recibieron presiones, si no. Entonces todo el mundo empezó como a silbar el... Sí, por la experiencia que tenemos nosotros acá con nuestros propios mundiales oscuros, yo creo que los jugadores son los menos responsables de todo, pero bueno. No, 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 digo lo que pasó en el estadio, ¿no? Sí, 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 sí. Y Juan Avila se cortó el pelo, incluso, cosas como realmente muy osadas. Bueno, son momentos también que sirven para visibilizar todo eso, ¿no? Es tremendo lo que está pasando. ¿Dónde estás, Pablo, ahora? Les agrego algo a lo que estaban comentando recién, la verdad que me lo contó Seba Wanreich, con quien veníamos caminando, yo no lo vi, pero había un puestito, un chiringuito, como quieran decirle, más o menos improvisado, que decía algo así como preguntá lo que quiera sobre la condición de la mujer qatarí, y había una chica encarpada en negro, por supuesto, que supuestamente estaba dispuesta a responderte todo. Me lo pasé de largo, mi idea era volver en un rato a charlar con esa mujer. Me parece súper interesante, si lo sé después, contanos, porque me parece súper interesante, si viene obviamente alguien que autorizan a ponerse ahí, que lo pone ahí el gobierno qatarí, con lo cual va a estar adoctrinalísimo, igual me interesa, porque uno puede hacer preguntas y la respuesta que te dan es la voz oficial del gobierno, con lo cual sigue siendo interesante. Sí, claramente, no era una chica con un costado afectado en la cabeza y con ropa soledadera. Claro, no están las pussy riot qataríes dando esa conferencia. Exactamente. Pablo, dijiste que tenías la malla mojada todavía, ¿me podés explicar? Primero, ¿cómo es que hay playa en Qatar? Y segundo, ¿cómo te fue en esa playa? ¿O cómo es? ¿Qué características tiene? Bueno, Qatar bordea con el mar, en la parte donde estamos nosotros, es más un cierre de río, digamos una ribera, pero te alejas un poquito y es una playa hecha y derecha, con mar. La arena no está buenísima, por lo menos en las playas que experimentamos nosotros, y tiene un mar, hoy una temperatura fresquita, algunos argentinos osaron quejarse como si nunca hubiesen ido a Santa Teresita. Claro, dale, nunca te metiste en San Clemente. Dale. Exactamente, exactamente, entonces me ofendí, yo sí me metí. Bien. El nivel de salitre o de cantidad de sal, como se llama la densidad de eso, es alto, así que plata es fácil, estoy haciendo la plancha cada vez que me meto porque nunca la pude hacer en mi vida, y salís y estás en la especie de Tierra Santa. Excelente, claro, te falta el mate me imagino porque el agua salada, todos sabemos, marida, bien con un mate después de meterse al agua. Me convivieron un mate unos argentinos y lo agarré como si estuviese, iba a decir una grosería, pero sí, lo agarré muy fuerte el mate. Te agradezco. Pablo Fábregas, el hombre definitivo desde Qatar, muchísimas gracias por esta comunicación y me interesa mucho Posta lo que tengas para contarnos después si hablas con esta chica. Sí. Lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero estamos con mucho hambre, así que primero voy a comer pizza y después voy a ir a buscarla. Me parece bien. Ya sé que está mal, tendría que decir voy desesperado. No, 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 primero las necesidades, primero las necesidades, después los lujos burgueses que son en esta cuestión de cuestionar derechos civiles y esas cosas. Perfecto, perfecto. Beso grande, Pablito. Beso, Pablo. Beso. Y antes de cerrar esta comunicación con Pablo Fábregas, te cuento, Pablo, que mañana, sábado, que juega Argentina, vemos una puerta de fondo, ¿qué es? ¿Una mezquita eso, Pablo? No, parece, podría serlo tranquilamente, pero se hicieron como un domo, no es una especie, es un domo muy grande donde adentro hay una suerte de teatro y cine que entiendo que por los que vi chicos y chicas pasar van a hacer algo infantil. Lindo. La temperatura está buena para que estén tan disfrazados con esas cosas que tenían y es eso, es como, sí, 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 esto en julio era para matarlos a todos, pero no, no, estaba muy bien. Es rara la forma porque si bien tiene esas puertas netamente árabes o mudéjar o como sea el estilo, lo combinan también con esto que parece medio del Partenón, ¿no? No sé si se llega a apreciar. Sí, 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 se llega a apreciar, sí. Qué mezcla, qué mezcla rara. Y con... Sí, es una mezcla de estilos, pero igual se mantiene, el estilo árabe está muy presente. Obviamente, predomina. Te decía, Pablo, que mañana, sábado, mientras estamos en este preciso instante en vivo probando la pantalla gigante en el patio de Urbana Play, va a haber pantalla gigante, va a haber... ¡Ay, sí! Una especie de fanfest, una especie de fanzone aquí en la terraza de Urbana Play. Vamos a juntarnos muchos de aquí de la radio, con oyentes, con amigos y conocidos y gente cercana a nuestra queridísima radio y vamos a ver el partido aquí en la terraza de la radio en pantalla gigante. Vamos a vivirlo todos juntos, abrazaditos y esperando lo mejor para mañana para el partido de Argentina-México. UrbanaPlayFM.com, somos la radio que ves en todo el mundo. Y nos van a acompañar mañana McDonald's, Átomo Desinflamante, Eucanuba, Powerade, Fargo y Samsung. Pablo, te mando un beso enorme, pasará bien, descansa y contanos después novedades sobre pizza, sobre derechos, sobre todo. ¡Chau! ¡Chau! Antes o después del partido, Átomo. Antes y después de la noticia desinflamante, también. Átomo Desinflamante presentó toda la información del Mundial en Urbana Play. Perros de la calle. Urbana Play. Ciento cuatro tres.